Buenos días compañeros, compañeras Como están, quería de antemano agradecer todo el cariño, todas las muestras de afecto y toda la energía Es un poquito mejor por estos lados, como están Darle mucha mano a mi familia, que se ha empatado conmigo y a todos ustedes que se han tomado el tiempo para dejar un mensajito No he podido leer mucho, pero ya habrá tiempo para hacerlo Y nada, agradecerles Vamos mejorando Protejanse, cuídense, adquieranse La lucha sigue Y nos vamos pronto en la calle Vamos relacionando Buenos días compañeros, compañeras Como están, quería de antemano agradecer todo el cariño, todas las muestras de afecto y toda la energía Vamos un poquito mejor por estos lados, como están, darle mucha mano a mi familia, que se ha empatado conmigo y a todos ustedes que se han tomado el tiempo para dejar un mensajito No he podido leer mucho, pero ya habrá tiempo para hacerlo Nada, agradecerles Nada, agradecerles Vamos mejorando Protejanse, cuídense, quédense La lucha sigue La lucha sigue Cuando andamos pronto en la calle Nada, acaso, nada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video